Bueno, primero que Colomuani fue el que más quiso. Después, puede existir un toque ahí abajo, de pierna izquierda contra el muslo en la izquierda, ahí, por parte de Otamendi. A ver, es mucho más penal esto que el penal que cobraron hoy. Pero es abajo, arriba no, porque ese forcejeo es natural, es abajo el golpe. Claro, pero hay un golpe abajo. Es un golpe parecido al que le dieron a Cavani. Ese es un golpe parecido al que le dieron a Cavani. Pero esto es más penal que le cobraron hoy. A Argentina. Bueno, hoy hablábamos de una jugada que precisaba Francia, ¿no? Sí, exacto. Bueno. Ahí está el diagrama de los penales que ha tirado Mbappé. Dos grandes figuras, mano a mano. Mbappé. Y Emiliano Martínez. Llega Mbappé. Gol de Francia a Mbappé. Así lo grita el presidente, así lo grita Macron, que debe estar recontra caliente. Francia se pone un gol. Y el partido tiene mucha pimienta de acá al final. Argentina dos a uno. Sí, se había parado muy directo hacia la pelota. Sin embargo, logra cruzarla. La virtud de Kylian Mbappé. En la potencia se tira muy bien, ¿eh? El arquero. Vamos a ver si esto le da como para reaccionar a Francia en lo que resta de partido. La saca Emiliano Martínez. El lateral es para Francia, dice el asistente. Está enojado Scaloni. Lo frena el cuarto árbitro. Daño Upamecano. Sexto gol para Mbappé en la Copa del Mundo. Igualado con Messi en la tabla de goleadores. Seis para Messi. Seis para Giroud. Va buscando precisamente Messi. Mite el radar para otorgar el pase. Lo persigue. Le saca la pelota a Kingsley Coman. Le espera Colombo Ani. Al medio para Rabiot. Ahí va Rabiot. Cruce de Rabiot para Mbappé. La descarga con Marcos Turán. La devolvió para Mbappé. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 De Francia, golazo. Impresionante de Mbappé. Es una jugada a puro ritmo. Mamita lo que es el fútbol. ¿Por qué este deporte es una belleza? ¿Por qué nos hace sufrir tanto? ¿Y por qué lo amamos tanto? Acá lo tienen. Es el fútbol en estado puro. No le eches agua, ¿no? No le busques la vuelta. El fútbol es la cosa más maravillosa que tiene este planeta a nivel de deporte. Empata Francia. Lo hace Mbappé 2 a 2 en un abrir y cerrar de ojos. Increíble el partido. Y cómo hay jugadores que se metieron notable en el juego. Bueno, ahí Turán le mete una pared espectacular para este crack que es Kylian Mbappé. Que logra, bueno, meter el 2 a 2 sorpresivo. Hoy hablábamos, una jugada, un gol. Podía cambiar la cabeza. Sobre todo la cabeza. Acá no llega el Dibu Martínez a desviarla. Y lo que hablábamos hoy también de Argentina-Holanda. De ese partido tan especial. Bueno, todo un desafío ahora para Argentina. Francia resucita la resiliencia del campeón del mundo. Estaba boqueando en la cancha. No tenía capacidad de reacción. Una jugada lo mete en partido. Ese penal de Columani. Y Mbappé. Mbappé por 2. Qué final que cierre espectacular. Séptimo gol para Kylian Mbappé. En la Copa del Mundo. Máximo anotador. Pero lo más importante a esta hora. Cuando el partido entra en el tramo final. Argentina-Francia 2 a 2. 83 minutos. Si fuiste al baño. Si por casualidad fuiste al baño. Te perdiste los dos goles de Francia. Porque vinieron pegados, pegados. Los al baños. Hay que hacer el empolzo. Abre un partido. Lo más importante a esta hora. Y en la Copa del Mundo. Se va a hacer el tiempo y a la Copa del Mundo. Se va a hacer el tiempo. Si va a esperar. Gracias.